Este martes se realizó un taller informativo a la comunidad universitaria de la UNA sobre el avance general del proceso constructivo de la obra de las nuevas residencias y sobre la gestión ambiental y social del proyecto. El desarrollo completo del proyecto, desde un antes, desde el inicio del proyecto hasta la actualidad, se visualiza todo el procedimiento ambiental, que se cuida todo lo que son los desechos líquidos, los desechos sólidos y el tema de la salud ocupacional, cómo es que se maneja todo el proceso constructivo de tal forma que la seguridad del trabajador sea de la más adecuada y que la seguridad del estudiantado también sea cuidada. Las nuevas residencias lucen así. Para el ingeniero todo marcha bastante bien, una obra que beneficiará a buena cantidad de estudiantes de la Universidad Nacional en su sede de Pérez Celedón. El proyecto va muy bien, es uno de los proyectos grandes a nivel nacional, de la Universidad Nacional. Es un proyecto que lleva un avance muy importante, y es el que lleva más avance de todos los proyectos a nivel nacional por parte de la universidad. Y esperamos ya tenerlo para este año. El proyecto está para entregar en cinco meses, pero las condiciones climatológicas podrían atrasar algunos días la conclusión de esta obra de tres pisos. Más o menos, aquí llueve mucho, ¿verdad? Entonces puede ser que tal vez un mescito más para allá. Pero lo que es obra gris o obra negra ya está casi al 100%. Viene lo que son acabados, en realidad ya estamos con acabados. Y es que se puede ver que las residencias están encaminadas y además vienen de la mano con un complejo deportivo. Bueno, esta obra, particularidades constructivas podrían ser, bueno, es un edificio de tres pisos, ¿verdad? Son residencias estudiantiles y tiene un complejo deportivo que se replica en varias sedes del país, Nicoya, Coto, Liberia y Pérez Celedón tienen el mismo concepto. Este complejo es de gran importancia para la población estudiantil de este centro universitario. El complejo deportivo, bueno, viene a solventar necesidades donde diferentes zonas del país o sedes del país no tienen ese espacio de esparcimiento y recreación para los estudiantes. Y ahora que se están construyendo residencias, tanto en Liberia ni Coya, ahí no habían espacios deportivos, ¿verdad? Entonces se aprovechó para colocarles este espacio. Y Pérez Celedón, a pesar de que tiene un gimnasio, pues va a tener otro gimnasio, pero para otras disciplinas. La Universidad Nacional sigue su camino con grandes proyectos.